Las mejores acciones que nos dejó el encuentro, un partido que dominó completamente el conjunto de Drian Vino, teniendo mejores proyecciones en ataque. Aquí una de las importantes que intentaba el conjunto blanco y negro, en par de ocasiones centro de Álvaro Vélez. Aquí una de las claves que tuvo, lo intentaba Cruz, otra vez Vélez que se iba y sacaba un disparo que se iba levemente desviado, Iglesias de los pocas que tuvo jugadas. Y aquí una de las claves, el disparo de Joshua Cruz, la atajada de cuadra, el poste que decía que no y después Ceballos que se perdía. El 1 por 0 en ese momento nos iríamos al medio tiempo, regresamos a la parte complementaria, un hombre menos, el conjunto de Real Madrid salía a batallar, se lo perdía a Bermúdez, de las primeras que tenía en la segunda parte, el conjunto blanco y negro, en su visita al Solidaridad. Y aquí la jugada del gol, proyección por el costado de Marcelito Cruz, el Puma que la mandaba hacia adelante, el arquero respondía, pero dejaba el balón dividido para que Carlos Muñoz le diera un pase a las redes y así decretar el 1 por 0 y la victoria para el conjunto de Drianvino. En mal momento caí el gol que le daba los tres puntos al conjunto del cacique Drianvino en esta jornada 15 de la categoría 20. Hubo un acero que le fue suficiente al equipo de Drianvino en este partido, por supuesto suman unidades importantes para seguir escalando, para seguir peleando ese tan ansiado segundo puesto para llegar tranquilos a la etapa de semifinales. Cuando observamos los números totales que nos han dado este duelo, dos disparos para Real Madrid, siete para los caciques, cero a gol por los locales, tres para los visitantes, faltas cometidas, ocho para Somoto, diez para caciques, un tiro de esquina para Real Madrid, nueve para los Drianvino, fuera de juego ninguno, trae estas amarillas, una por bando y dos expulsiones para el equipo de casa. Así es que con estas estadísticas nosotros nos vamos despediendo.